¡Gracias Juan Carlos! Amigos, muy buenos días. Aquí les doy todos los detalles del pronóstico del tiempo para que vayan organizando su día. Comenzamos con información para la ciudad de Puebla. Hoy temperatura máxima de 24 grados por la tarde con probabilidad de lluvia. Desciende un poco con respecto al día de ayer, pero de cualquier forma se mantiene alta, así que vienen lluvias para hoy en la tarde y en la noche. Amigos de Tlaxcala, les cuento cómo va a estar su día. La probabilidad de lluvia se mantiene alta hoy y el resto de la semana. Los detalles, 24 grados como máxima el día de hoy con cielo cubierto de nubes y lluvia segura. Mi recomendación, manténgase bien hidratado. Con este clima no nos da tanta sed, pero es importante tomar suficiente agua. ¡Que tengan muy bonito día! Continuamos con más.